Bueno, realmente, considero que ese título es un poco rimbombante, diría yo. Es algo más sencillo. Mi vida está hecha de vocaciones. Vocaciones desde que me recibí de docente, porque fui una docente de vocación y amo la docencia. Y aún la sigo amando. Y la sigo doliendo en este momento. Después, bueno, la vida me dio muchas alegrías, pero también muchos sin sabores. Yo quedé viuda muy joven y entonces decidí dedicar parte de mi tiempo, pese a que tenía ya tres hijos que me acompañaron siempre en todo el transcurso de mi vida, en trabajar por los demás, voluntariado. Entonces, por eso me dediqué, desde el principio, apenas que de viuda, me dediqué a la ANSEC, institución a la que amé mucho y sigo amando. Para mí, mis dos vocaciones importantes en el último periodo de esta vida, que ya voy dando la vuelta, ha sido ANSEC y Casa España. ¿Y por qué Casa España? Bueno, yo soy hija de españoles. Mi madre era hija de asturianos y mi papá era español, asturiano también él. Desgraciadamente, él nunca pudo volver a su patria, pero los hijos lo pudimos hacer en su nombre. Nosotros, hace ya varios años, fuimos reconocidos como ciudadanos españoles. Recuperamos la nacionalidad española. Y eso, lamentablemente, mi papá no lo pudo ver. Por eso yo, este homenaje que, no sé, a mí me tomó de sorpresa. No esperaba que me iban a proponer. Y por eso, lamentablemente, no toda mi familia pudo estar presente. Solamente mi hija, mi cuñada, mi sobrina, mis nietos, que viven cerca. Los demás ya tenían programados otras actividades y no pudieron estar. Pero bueno, se los dedico. En primer lugar, a mis compañeros, a los que quiero mucho y a mí me encanta trabajar con ellos. A mi familia, que me ha acompañado en todo lo que he hecho en mi vida. Mi vida ha sido una eterna vocación de servicio. Pero muy especialmente, se los quiero dedicar a mis padres. Amén.